DJ Jorge ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del mollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del mollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado Esta sí Esta cumbia sí la bailo yo Venga, chepacá Jejepa Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, ruébete Para allá, para acá Para allá, para acá Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, ruébete Mírame, ruébete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, ruébete Para allá, para acá Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Ay, esta cumbia sí me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así como yo Mírame, ruébete Para allá, para acá Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila de periquito y pegajito Vamos ya a gozar el nuevo ritmo Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Pero ella no me hace caso Sigue meneando, sigue meneando Pero ella no me hace caso Sigue meneando, sigue meneando La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora Y yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meneando, te estás meneando Mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Mueves mucho las caderas Al ir andando, al ir andando Pero ella no me hace caso Sigue meneando, sigue meneando Pero ella no me hace caso Sigue meneando, sigue meneando La licuadora 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 Ahora, ahora Yo le digo a mi muchacha No muevas tanto, no muevas tanto La gente te está mirando Te estás meñando Mueve mucho las caderas Salir andando Al ir andando Mueve mucho las caderas Salir andando Al ir andando Pero ya no me hace caso Sigue meñando Sigue meñando Pero ya no me hace caso Sigue meñando Sigue meñando La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Y llegó la cumbia ¡Escuadra! ¡Con los hijos ¡Del pueblo! Ese botecito Ese botecito Ese botecito Si no se mueve se axila Ese botecito Ese botecito Ese botecito El paraguas a la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena Ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena ¡Lezcoa! Ven, ven, ven a mover el botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito no es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve, nena, ese rompecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Mira, oye Mira, este ángel me hacía gozo Oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarnos son dichosos Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Mueve y te renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Estás escuchando a DJ Mira, esta cintura sin la gozo Oye, este rindo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozar más herichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Tu cadera, tu cintura Mueve y te renueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera 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 A la una A la dos Y a la tres Pese que Dios amanece, la música es mi pasión Pero lo que me enloquece, es la cumbia con acordeón Porque el sonido más perrón, es el sonido del acordeón Es que me alegra el corazón, es el sonido del acordeón Con los hijos del pueblo Oye como suena mi cumbia con acordeón, que cumbia es tan buena Que bueno está mi cumbia Oye como suena mi cumbia con acordeón, que cumbia es tan buena Que bueno está mi cumbia Bailando raza, bailando Porque el sonido más perrón, es el sonido del acordeón Es que me alegra el corazón, es el sonido del acordeón Oye como suena mi cumbia con acordeón, que cumbia es tan buena Que bueno está mi cumbión Oye como suena mi cumbia con acordeón, que cumbia es tan buena Que bueno está mi cumbión Para que la bailes tú, 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 tú también Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, baila conmigo este son Ae, timbalero, esta es la cumbia del son Con esta cumbia, cumbia del son El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del son Ae, timbalero, baila conmigo este son